En Telefónica usamos ARGIS para la geolocalización de nuestros puntos de venta y diseñar las rutas comerciales en todo el país. El primer paso fue configurar las premisas del proyecto, según las necesidades del mercado. Segmentamos nuestros puntos de venta según sus ventas por zona comercial. Determinamos el número de visitas al mes para cada punto de venta y por segmento. Definimos un máximo de carga laboral para cada recurso, considerando el tiempo disponible semanal. Una vez definidas las variables, usamos ARGIS Desktop para buscar las rutas más óptimas posibles. Seleccionamos la zona comercial ya geolocalizada. Usamos Vehicle Routing Problem para conseguir las rutas. Hicimos una correlación entre los resultados obtenidos en el modelo y la carga laboral diaria para obtener los recursos necesarios por cada zona comercial. El resultado del modelo de simulación nos permitió definir las rutas comerciales en todo el país y la cantidad de recursos necesarios. En detalle, determinamos cartera de cliente por cada ruta, carga laboral y distancia recorrida en cada ruta. Por correlación, pudimos obtener lo mismo de forma diaria. En resumen, gracias al uso de la herramienta, en el área comercial podemos 1. Diseñar las rutas comerciales a la medida de nuestras necesidades 2. Optimizar el uso de los recursos disponibles 3. Balancear las cargas de trabajo 4. Incorporar indicadores para mejorar la medición a la fuerza de ventas Para el 2017, el reto que nos proponemos es mayor. Decidimos evolucionar y aplicar el concepto de ESRI, The Science of Wear. Haremos un análisis de la capilaridad de nuestros puntos de venta y los compararemos con la competencia. Vamos a comparar el nivel de consumo de la demanda con nuestra oferta comercial en cada territorio. Si ampliamos nuestro conocimiento del volumen de recarga de saldo en cada zona del país, podemos concentrar esfuerzos en zonas con oportunidad de mejora. Daremos un paso más en las rutas comerciales y aplicaremos Workforce en cada zona comercial. Evolucionaremos hacia una digitalización de la visita en cada ruta comercial para hacer el monitoreo en tiempo real. Para Telefónica, ARGIS es pieza clave en la gestión comercial y queremos aprovechar al máximo todas las herramientas que tiene para optimizar nuestros recursos, entender a nuestros clientes y ofrecer una oferta comercial personalizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!